Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta a la ventana, apunta a la puerta Aplaude con tus manos, uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta a la ventana, apunta a la puerta Aplaude con tus manos, uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta a la ventana, apunta a la puerta Aplaude con tus manos, uno, dos, tres, pon tus manos en tus rodillas Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y bingo fue su nombre I-N-G-O, 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 I-N-G-O y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre O, 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 O y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y bingo Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermadedo, hermanaadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Campana, ding, dong, la gatita se cayó, ¿quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn, ¿quién la sacó? El pequeño Tommy Stout, que niño tan travieso que lanzó una pobre gata, ¿quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar. Campana, ding, dong, la gatita se cayó, ¿quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn, ¿quién la sacó? El pequeño Tommy Stout, que niño tan travieso que lanzó una pobre gata, ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar. La es de la manzana, manzana, la ve en el balón, balón, la se en el camello, cacamello, la de la muñeca, muñeca, la S en el codo, co-co-codo, la F en el pie, pi-e, la G en un pez dorado, do-dorado, la H en una mano, ma-mano. La I en el iglú, la J en un jarrón, jarrón, la K en un gatito, ga-gatito, la L en una hoja, o-hoja, la M en un mono, mo-mo-mono, la N en nariz, nariz, la O en un omelette, omelette, la P en un pai, pa-pai. La Q es de cuarto, cu-cu-cuarto, la R es de rosa, ro-rosa, la S es de bote, bo-bo-bote, la T de llanta, ya-llanta, la U es de bajo, D de bajo, la V para florero, florero, la W para vagón, va-vagón, la X de gilófono, gilófono. La Y en amarillo, amarillo, la Z de zoológico, zoológico, estas son las letras y los sonidos que ellas hacen. Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos, mira como corren, mira como corren, tras las fosas del granjero, después navegaron en bote, alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos, tres ratones ciegos, tres ratones ciegos, mira como navegan, mira como navegan, en una isla de fantasía, conocieron a Wendy y a Peter Pan, alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos. Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos, mira lo que encontraron, mira lo que encontraron, encontraron un cofre de queso cheddar, que comieron hasta sus pancitas llenar, alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos, tres ratones ciegos, tres ratones ciegos. Están volviendo a la granja, están volviendo a la granja, vuelven para ver sus amigos, quienes aman que ellos estén ahí, alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos. El león y el unicornio luchan por la corona, el león venció al unicornio en la ciudad, les dieron pan blanco y otros pan marrón, unos pastel de ciruela y los hecho de la ciudad. El león y el unicornio luchan por la corona, el león venció al unicornio en la ciudad, les dieron pan blanco y otros pan marrón, unos pastel de ciruela y los hecho de la ciudad. ¡Gracias! 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 Un patito ¡Gracias! 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 Papá va a llevarnos al zoológico mañana, al zoológico mañana, al zoológico mañana Papá va a llevarnos al zoológico mañana, todo el día podemos jugar Vamos al zoológico, pero que hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también, vamos al zoológico Ve un elefante con una larga trompa, grandes orejas y una larga trompa Aspirando maníes con su larga trompa, todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico, pero que hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también, vamos al zoológico Ve todos los monos que se están rascando, saltando alrededor y se están rascando Ve su cola, se están colgando, todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico, pero que hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también, vamos al zoológico Hay un gran oso negro que está resoplando, su pelo es muy pesado y está resoplando No te le acerques porque está resoplando o no te podrás quedar Vamos al zoológico, pero que hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también, vamos al zoológico Las focas en el agua están haciendo ruido Atrapando peces están haciendo ruido Las pequeñas focas están haciendo ruido Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico, pero que hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también, vamos al zoológico Nos quedamos todo el día y nos dio un... Un viejo búho sentado en un doble Cuanto más escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más escuchaba ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como él Un viejo búho sentado en un roble ¿Por qué no somos como esa ave? Cuanto más escuchaba menos hablaba ¿Por qué no somos como esa ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como él Marí tiene un corderito Corderito, corderito Mari tiene un corderito Su lana blanca como la nieve Donde sea que Mari va Que Mari va Que Mari va Donde sea que Mari va El cordero también irá La siguió a la escuela un día La escuela un día La escuela un día La sigo a la escuela un día Eso es contra las reglas Hizo a los niños reír y jugar Reír y jugar Reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar Ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora lo sacaba Lo sacaba Lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba Él se mantenía cerca Música 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 Esperó pacientemente, pacientemente, pacientemente Esperó pacientemente hasta que María apareció Esperó pacientemente, pacientemente, pacientemente Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, done, play mi joyón Diddle, diddle, done, play mi joyón Diddle, diddle, done, play mi joyón Diddle, diddle, dodle, 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 do Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Las hormigas marchan Las hormigas marchan de uno en uno Hurra, hurra Las hormigas marchan de dos en dos Hurra, hurra Las hormigas marchan de tres en tres La pequeña a un árbol se subió Y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia Boom, 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 boom Las hormigas marchan de cuatro en cuatro Hurra, hurra Las hormigas marchan de cinco en cinco Hurra, hurra Las hormigas marchan de seis en seis La pequeña barama recoger Y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia Boom, 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 boom Las hormigas marchan de siete en siete Hurra, hurra Las hormigas marchan de ocho en ocho Hurra, hurra Las hormigas marchan de nueve en nueve La pequeña ve que hora es Y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia Las hormigas marchan de diez en diez, hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez, hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez, la pequeña grita en finales Y todas marchando van hacia abajo para oír de la lluvia Poli, una muñeca enferma, tenía tirrafido Ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Poli, una muñeca enferma, tenía tirrafido Ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Gato, gatito Gato, gatito ¿Dónde has estado? Yo a la reina Visite en Londres Gato, gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusté a un ratón Bajo su silla Gato, gatito ¿Qué estás haciendo? Voy en canoa Y estoy nadando Gato, gatito ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo Que fui malo Gato, gatito ¿Qué hiciste? Hice un desastre Y me lastimé Gato, gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla Gato, gatito Estaba Y me lastimé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después vino la lluvia y la arrastró. Después salió el sol y secó toda la lluvia. Insecuencia araña otra vez subió. Gato, gatito. Gato, gatito. ¿Dónde has estado? Yo a la reina. Visita en Londres. Gato, gatito. ¿Qué hiciste ahí? Asusté a un ratón bajo su silla. Gato, gatito. ¿Qué estás haciendo? Voy en canoa y estoy nadando. Gato, gatito. ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo que fui malo. Gato, gatito. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Hice un desastre y me lastimé. Gato, gatito. ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón bajo la silla. Una canción de seis peníques. Es un bolsillo con centeno. Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel. Cuando el pastel se abrió comenzaron a cantar. Oh, qué rico platillo para ofrecer al rey. El rey estaba en su casa contando su dinero. La reina en el salón comiendo pan y miel. La creada en el jardín tendiendo la ropa. Cuando bajó un ave y picó su nariz. Una canción de seis peníques. Es un bolsillo con centeno. Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel. Cuando el pastel se abrió comenzaron a cantar. ¡Oh, qué rico platillo para ofrecer al rey! El rey estaba en su casa contando su dinero. La reina en el salón comiendo pan y miel. La creada en el jardín tendiendo la ropa. Cuando bajó un ave y picó su nariz. El león y el unicornio luchan por la corona. El león venció al unicornio en la ciudad. Les dieron pan blanco y otros pan marrón. Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad. León y el unicornio luchan por la corona. El león venció al unicornio en la ciudad. Les dieron pan blanco y otros pan marrón. Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad. ¡Gracias! 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 El gato y el violín La vaca brincó sobre la luna El perro se rió de ver tal hazaña Y el plato huyó con la cuchara El gato y el violín La vaca brincó sobre la luna El perro se rió de ver tal hazaña Y el plato huyó con la cuchara Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Déjanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos Están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten y alto Mira a los conejitos Mira a los conejitos Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Déjanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos Están muy quietos Están enfermos Despierten Pronto Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Despierten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Despierten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten y alto Gracias por ver el video